La tuneladora ha excavado ya 1.700 metros bajo la avenida Alcalde, entre la Glorieta de la Normal y la calle Independencia. Poco a poco, la máquina ha ahora dado el subsuelo, en su mayoría formado por arena. El material se extrae con una banda que saca la tierra lodosa hasta la zona de la Normal. El director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, y el director del Centro Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salvador Fernández Ayala, realizaron un recorrido por el túnel, en el que la propia tuneladora ha instalado más de 900 dobelas o partes metálicas para sellar el túnel. Hasta el momento la obra tiene un avance general de 70%. Va a llegar a la estación catedral y ahí se va a volver a detener. ¿Por qué? Porque lo que va a cortar ya es concreto y tiene que cambiar los elementos de corte. Una vez que los cambia, cruza la estación, cuando la pasa, vuelve a pararse para hacer el cambio de corte y ahí tenemos un cambio de corte de subsuelo mixto, porque a partir de ahí ya lo que vamos a encontrar es tierra y roca. Por su parte, el director del Centro Jalisco de la SCT, Salvador Fernández Ayala, aseguró que el dinero para la obra está garantizado, pese a los recortes presupuestales que aplica el gobierno federal. Realmente esta magna obra que ustedes acaban de recorrer tiene todos los recursos debidamente asegurados y autorizados para tener la disponibilidad, calendarios mensuales de pago conforme se vaya ejecutando la obra. La tuneladora hará una parada al llegar a la estación catedral, donde se hará un cambio de las herramientas de corte, ya que el siguiente tramo hacia los dos templos y hasta la avenida revolución es suelo mixto, formado por roca y arena. Para llegar al punto donde se encuentra la tuneladora, hay que abordar un tren que hace el trayecto en 15 minutos. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.